CREMOSA FD Cremosa FD es un suplemento alimenticio alto en fibra digestible diseñado para vacas en lactancia de datos con promedio de producción diaria entre 10 y 12 litros alimentándose en pasturas con un contenido de proteína entre el 10 y el 14% y una disponibilidad de 60 a 80 kilos de forraje verde vaca a día el suplemento se debe ofrecer un kilo por cada 5 litros de leche producida Música